Cantando calles, besando amores que ya no soy y que va Paso punta, talón, esquina, voy dejando la prisa Oyendo al agua, sintiendo al sol De calorcito a mi corazón y soy despacio Que el viento viene, que ya no va Mira, no importa, ningún lugar se vuelve loca la cabeza El corazón no entiende y ya no puede respirar Mira que soy despacio, que el viento va Que ya no vuelve, vuelvo a pasar Vuelvo a la cabeza un poco porque descubrir no puedo más Que se me pierdan los tributos ya al destino Que a la vuelta, que la realidad nunca sea tan perfecta Que la lucha necesaria se cumpla y que quiera caminar Y que fluya con el viento, que tenga sentimiento Que no pierda un momento para despertar Mira que el aire de la calle me acaricia Y siento que quiero bailar Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar, y bailar Que soy despacio, que el viento va Que ya no vuelve, vuelvo a pasar Muevo la cabeza un poco porque yo solo quiero bailar Y bailar, y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar Paso por un patalón a esquina Vuelve la vieja herida Vuelve la vieja herida Voy por la vida Cantando calles Besando amores Que ya no soy Y que va Paso por un patalón a esquina Voy dejando la prisa Oyendo al agua Sintiendo al sol Da calorcito a mi corazón Y soy despacio Que el viento viene Que ya no va Mira no importa Ningún lugar Se vuelve loca la cabeza El corazón no entiende Y ya no puede respirar Mira que soy despacio Que el viento va Que ya no vuelve Vuelvo a pasar Y vuelvo la cabeza un poco Porque Descubrir no puedo más ¿Le gustó, Caro? Muchísimo Linda, habitante Si usted apenas está llegando Y apenas la está conociendo Dígale mucho gusto primero Y segundo Conozca esta gran voz colombiana Adelante, Carito Linda, bienvenida Para también compartir Con nuestros televidentes Linda Ha sufrido muchos cambios En su vida Pero muy positivos Musicalmente hablando Sí ¿Qué pasa? O sea, de los siete años Para la gente que no sabe Cantaba rancheras ¿Cómo es esto? ¿Quién le inicia en este género? Pues en mi casa Siempre se escuchaban rancheras Como Vicente Juan Gabriel y Rocío Fueron los dioses De todos los viajes Con mis papás Entonces Crecí cantando rancheras Y ya pues luego Fui creciendo Y descubriendo Un montón de músicas Que wow También me gustaron mucho Pero usted participó En algunos eventos En donde precisamente Cantaba rancheras ¿No? Sí Sí Estuve cantando Estuve cantando rancheras Mucho en Boyacá Y en Cundinamarca Tengo un show De hecho todavía Que es a caballos ¿En serio? Buenísimo A caballos Yo siempre No sé si usted De pronto ha tenido La oportunidad Andrés De ver al cantante En el caballo Y va cantando Y el vibrato Y como hace Uno cabalgando ahí Pues pregúntale a Linda Por eso Linda No Es como Escucharnos Entre el caballo Y yo Como No se puede Como No es con cualquier caballo Sino que tú ya tienes que estudiar O sea Desayar con él mismo Es como igual Que un ser humano Estás Como compartir La misma energía Y saber Cómo se siente Porque pues Claro A medida que tú Te montes a un caballo Y termines Por allá Volando O algo así Linda Usted dice Tengo un show O sea Hay muchas lindas en Linda Hay una ranchera Que tiene Su vestido Su caballo Hay otra que es alternativa Pop Más rockera Habitan como muchas lindas Dentro de Linda Pues yo creo que en realidad Es la misma Creo que la música No tiene un límite Donde tú tengas que existir En un solo lugar Pero Pero creo que Como crecí con la ranchera Como Puedo explorar eso Y crecí también En esos ambientes Donde la ranchera Es muy popular Entonces todavía Tengo shows Donde llevo Pues La ranchera Y he cantado Mis canciones En ranchera Trato de 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 Meter siempre Pues lo que es Linda Habitante Como proyecto Ya Persona ¿Quién era el artista En su casa? ¿Papá o mamá? Bueno Los dos Los dos Son muy talentosos Pero mi mamá Fue Que por ahí Me está viendo Te amo ¿Cómo se llama Para saludarla? Mi mamá Se llama Marisol Te amo Marisol Te aman ¿Y qué? A ti también Papi ¿Cómo se llama el papá? Mauricio A ti también Papi Y mi mamá Canta Canta muy lindo Ajá Muy lindo Entonces también Ella es como La artista de la casa ¿Quiere ver A la artista De la casa de ahora Pero más chiquita? Ay Mira, mira, mira Mira Ay Miren El papá Me imagino Mi papá Sí, yo no sabía Que tenían esa foto Yo tampoco sabía Que teníamos justo Esa foto ¿Le han contado En qué momento Y en qué lugar Fue eso o no? No, le preguntó A mi papá Pero estoy segura Que era como En la finca De los abuelitos De la abuelita ¿Dónde quedaba? Choconta ¿Aquí cerquita? Aquí cerquita Sí, mi papá Es de Choconta Ajá Y ahí había caballos Y ese tipo de animales No había caballos Habían gallinas Ah, la ponían a montar Gallinas Cuando estaba chiquita No Linda habitante Está con nosotros Esta noche Y de verdad Nos gusta Poderles proponer Grandes artistas Colombianos Usted seguramente La vio en programas De televisión De esos de concurso Que se los ganaba Toditos Sí ¿Es cierto que Tres semestres De un curso Que estaba haciendo En la Guerrero Muy chévere De música De música Evidentemente Claro que sí ¿En qué momento Se toma la decisión De decir Bueno, será que yo Tengo algo Tengo un talento Vamos a ver Si nos funciona Si nos sirve Si realmente Otros consideran Que puedo ganarme Un concurso Pues yo Desde pequeña Siempre Siempre me gustó cantar Como que A los siete años Descubrí Que no solo me gustaba A mí Sino que Pues me decían Ay, cantas bonito Entonces como que Empecé a explorarlo Y a probar Más que pensar En ganar o no ganar Como que en serio Disfruto mucho cantar Entonces me gusta Experimentar Todo lo que sea cantando Es muy lindo Desde que montaba Gallinas en Choconta Hasta que se ganó Los concursos Linda ¿Es difícil Dedicarse a la música Acá en Colombia? Yo creo que Es difícil Cualquier cosa Que sea un sueño Realmente profundo Para cualquier persona Creo que Si no fuera difícil Y si no fuera Como una lucha constante No valdría lo que valdría Pero Pienso que también Colombia Tiene muchas herramientas Como que apoyan Mucho la cultura Está IDARTE Que da becas A los músicos Está El Ministerio de Cultura Como que también Uno tiene que buscar De todas las maneras Claro Tratar de que las cosas Pasen Y pues No es tan sencillo Pero tampoco es imposible Creo que hay que darle Darle y darle Y darle y darle Y volverlo Y darle y darle Y darle y darle Nos encontró con alguien Que de pronto algún día Le dijo No, mire Es que no sé qué Sí Como que no Si usted tuviera la oportunidad De tenerlo enfrente A esa persona Que lo debe tener en mente ¿Qué le diría? Pues que muchas gracias Porque creo que Si él no me hubiera dicho eso Yo no hubiera querido Como mejorar Y ir creciendo Entonces creo que Uno tiene que aprovechar Esas cosas difíciles Para Pues pararse Y decir Ah, sí Pues no Mire ¿Cómo la está pasando Linda? Muy rico Está chévere, ¿cierto? Sí, muy chévere De verdad que ve Radio City Dígame la verdad Sí Mi mamá me dijo ¿De cuándo va a ir allá? Y yo Pronto mami O sea Esto es prácticamente Como un sueño cumplido También para su mamá Claro Pues sí Por eso tiene que le mandar saludos Está muy bonita Ya le mandamos saludos Ahorita le grabamos un video Sí, bien ¿Cómo estamos en adivinar canciones, chicas? Bien ¿Sí? Rancheras Pero pone con esta señorita Que es la dura Bueno, ojo Es muy sencillo Nuestra mesa Nuestra mesa Tiene una campanita ¿Sí o qué? Ok Claro Se para allá Sí Linda Se para acá Ah, bueno ¿Ya? Comienzan a sonar Sí Para irnos ubicando Comienzan a sonar las canciones No pueden decir el título Ni el artista Hasta que hayan tocado la campana Evidentemente Quien no toque la campana No puede decir nada Pero pues con el título O con el artista O con el artista O cantando un pedazo de la canción Ah, bueno, bien ¿Listo? ¿Están preparadas? Sí, porque yo Entonces, bueno La oficina de rifas, juegos y espectáculos De Radio City Mide dos pasos Uno Dos Ahí usted está perfecto Listo La oficina de rifas, juegos y espectáculos de Radio City Mide dos pasos Uno Dos Estoy muy lejos Muy bien Muy bien No me la sé, pero sé que Y... Sí Perfecto Por volver de Vicente Fernández Uno cero Arriba caro Vamos a ver Siguiente Ahora se me puede No, no me la sé ¿Ustedes saben cuál es? No, no sé quién es ¿Esto es Joan Sebastián? Yo no sé cuál es Ay, ay, ay ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por mujeres como tú Ah, hay hombres como yo Ah, sí Que se pueden morir Bueno, siguiente Uno cero Ganando caro Creo que me equivoqué Al tratar de comprender A tu amor tan complicado Esa no sé cómo se llama Pero sí ¿Cómo se llama esta canción? De... Esto fue un error La cantan muchos Entre otros Charrito Negro también canta esta canción Quererte fue un error Esto va uno a uno Y se pone buenísimo Adelante, chicas Yo sé que es el rey del despecho Darío Gómez Pero cante O diga Bueno, Darío Gómez está bien Sentí un dolor Yo no... Sí, tía Y no creí que pudiera No, está bien, bravo Bueno, ojo Dos a uno Sobreviviré Canción de Gloria Gaynor Que hizo años después El maestro Buenísima Darío Gómez Dos a uno Ganando caro Ojo, no se deje echar tierra No, no, no Y esa fue la que hizo Jesse Uribe, ¿no? Sí El cover de esas Ahorita nos cuenta Siguiente canción Juan Gabriel ¿Y cómo se llama? Querida No Querida Por lo que quieras Tres a uno Ganando caro Tres a dos Tres a dos Tres a dos Vicente Fernández Se da cuenta Por ponerse a pensar En el marcador Ahora cuatro a dos ¿Mujeres? No hay golpe más mortal Para los hombres No ¿Mujeres se llama? Vicente Vicente Usted me dijo Que el artículo No es Vicente Fernández Mátalas Mátalas Ahí está Alejandro Fernández Suelte eso Suelte eso Mátalas Toque la campana Mátalas Perfecto Muy bien Ahora sí vamos tres a dos Listo Sí ¿Cuánto vamos? Tres a dos Tres a dos Ganando caro Perfecto Siguiente canción Cinco Cuatro Tres Ah Ana Gabriel Ana Gabriel Perfecto Pero la cántala Perfecto No lo sé pero es Esa es Tres a tres Pero dijo el artista Se llama Tú decidiste Tres a tres Y esto o sea Patas Señoras y señores Amantes de la ranchera Y la música popular Jueguen con nosotros Siguiente canción Pero no lo es cierre Sino lo sé ¿Sabe? ¿Cuál es? Marco Antonio Solís Los bookies Ponga la campana ahí Vicente Ponga la campana ahí Ponga la campana ahí Si se la sabe Tóquela No sé quién es Yo sé quién es Pero no puedo participar Cinco Cuatro Si no Joan Sebastián Perfecto Muy bien Joan Sebastián Lo peor es que yo amo a Joan Sebastián Leila mejor sin mí Cuatro Tres Se desiguala esto Arriba Linda Tres para Carolina Siguiente canción Esto está buenísimo Esto está buenísimo Toque la campana Tóquela ¿Cuál es? Pérez ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si usted sabe Toque la campana Antonio Aguilar No ¿Cómo se llama la canción? No, no sé Antonio Aguilar No Tres Yo sé cuál es el cantante Dos No No, cambio de canción Ninguna de las dos Esos ojos de Alfredo Jiménez Ah, José Alfredo ¿Cómo se llama? El cantinero Perfecto Siguiente canción Cuatro Linda Tres Caro ¿Ese no es Antonio Aguilar? Pero toque la campana Antonio Aguilar ¿Está segura? ¿Antonia Aguilar? ¿Está segura? No es Tampoco No es Yo, yo, yo me la sé ¿Cuál? Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella De pena Muy bien ¡Eso! ¡Bien! Bien Me cansé de rogarle Esto está cinco a tres Arriba Linda Vamos a ver si esto se desempata O si se abre la diferencia Siguiente canción Última antes de mensajes Tóquela, tóquela Dejela ahí Esta la canta Marbel A ver, pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!